Buenos días, buenos días, saludos estimados alumnos de la Policía Nacional del Ecuador, ¿Cómo están por allá? Le habla el docente Joaquín Valles, un saludo cordial desde Venezuela, ¿Cómo están? Buenos días, señor tutor, bien, muchas gracias. Adelante, amigo César, la escuchaba con dificultad, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, señor tutor? Bien, bien, por aquí estamos, prestos a iniciar este segundo encuentro sincrónico. También tengo, he revisado la parte de las tareas, ¿Sí? La segunda tarea correspondiente a la segunda unidad, pues veo que hay varias personas que no la han, no la han presentado. Claro, se lo comento a usted porque usted es el que está en línea, ¿No? No es el caso suyo, pero si de repente usted pudiera ver esas personas, porque me he tratado de comunicar con ellas, pero no, ha sido imposible. Este, tengo el caso del señor Cóndor Cujilema, no sé si usted lo conoce, en el cual pues no tiene, no tiene la segunda actividad, y en un caso muy particular del señor Mejía San Brano, Nelson Patricio, el que no ha entregado la, las dos actividades, no ha entregado las dos actividades. Asimismo, el señor Pinza Medina, Marlon, y la señorita Barragán, Gaibor, Adriana, Gabriela. No sé, desconozco si ustedes se comunican o tienen alguna, algún contacto, se conocen, ¿No? ¿Qué me dice usted, amigo César? Bueno, señor, tutor, yo sí, acercamiento, acercamiento, solo tengo con dos compañeros, con el Capitán Orbe y con la Teniente García. De ahí sí, el resto de compañeros no les conozco, y no sé qué, qué pasaría con, con los compañeros, porque no han enviado las tareas. Ah, ok, 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 ok. Entonces, yo le escribí, yo le escribí por, por la plataforma, a ver si, incluso le dejé mi número telefónico, cualquier cosa que se comunicaran conmigo. Pues hasta ahora no, hasta ahora no ha habido comunicación. Pues la actividad de hoy es el segundo encuentro sincrónico, y tiene que ver con la, con la actividad relacionada con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Eso ya lo habíamos visto en una oportunidad en el curso anterior. En este caso, pues, corresponde de nuevo, pues, volverlo a tocar, por la importancia que, que tiene, pues, en el desempeño de sus funciones, el uso de la fuerza, y el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Tengo entendido que ustedes, pues, domina muy bien ese, 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 ese protocolo, por cuanto es una exigencia, tanto en la doctrina, en su formación, en su accionar como funcionario, pues, eso es, es una exigencia, ¿Sí? Eh, bastante importante que le hacen a ustedes para el desempeño de sus funciones. De hecho, estuve revisando, y hay un, hay un, una norma, una norma que rige lo que es el uso de la fuerza, el uso diferenciado de la fuerza, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué me puede complementar con respecto a eso, amigo César? Bueno, es cierto que primeramente, como usted indicó, nosotros, eh, la base fundamental de nosotros sería directamente lo que es la, el uso diferenciado de la fuerza. Entonces, nosotros como servidores policiales tenemos muy, muy en claro, eh, el proceder y el actuar de cada uno de nosotros. Entonces, siempre, eh, vemos cuál es el, 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 el escenario en sí donde nosotros podemos actuar, utilizar el arma de fuego, o a su vez, eh, utilizar el resto de mecanismos y el resto de, de, de cosas que nos entrega el Estado por, por ser servidores policiales, y para lograr un fin en sí, el, recautelar nuestra integridad, pero la integridad de, de terceros, y cómo también llegar a la, a la detención del, el, 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 el infractor de la ley. Entonces, si estamos claros en eso, igual nos vamos a lo que es el, la pirámide donde se ve el, 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 el tipo de agresión que es perro, letal o letal, y cada uno de esos vamos viendo los parámetros para nosotros proceder a realizar el respectivo procedimiento, o la detención del ciudadano. Exactamente, sí, eh, eh, pues yo estuve revisando y veo que hay, incluso ustedes se rigen a través de la, bueno, además de la constitución, como carta magna, pues hay una, hay una normativa específica sobre, y que habla, pues, todo lo relacionado con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Eh, y pues, veo que en ese, en ese aspecto ustedes están muy preparados, muy preparados. Eh, yo creo que, eh, a nivel de Latinoamérica, ustedes son una de las, una de las mejores policías. Eh, en cuanto a, a, a la aplicación de esos protocolos de actuación. Eh, cosa que no ocurre acá en Venezuela, por ejemplo. Bueno, aquí se dio un caso, eh, una manifestación pública en el año 2014, donde soltaron, bueno, había muchas manifestaciones por descontento hacia el gobierno, y pues, grupos organizados, o no, de personas, más que todo, jóvenes, se, se fueron a las calles, e hicieron barricadas, eh, trancaron los pasos. Eso fue algo bastante, bastante, eh, se quiere, fue un momento de, de bastante tensión acá en la ciudad, más que, bueno, en todo el país, pero más que todo, en, a Canza Cristóbal, y en Caracas, la capital. Y yo creo que ustedes tienen conocimiento de eso, de eso que sucedió, y pues, hubo muchas, eh, fallas al momento de, de, de actuación policial. Por cuanto se violaron todos los protocolos, ahí no se cumplió nada. Por ejemplo, aquí hubo un caso, entre tantos casos, eh, donde un funcionario policial, muy joven, muchachito, si se quiere, con, sin experiencia, nuevo en la policía, pues le entregaron un arma, un arma larga, eh, con municiones antimotines. Munición, eh, era tipo perdigón de, de goma. Pero él, 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 la, él aplicó mal el procedimiento, por cuanto, pues, no hubo preparación, ellos, no hubo la preparación adecuada, y ellos lo soltaron a la calle. Pero parece que no hubo esa preparación donde ellos tenían que haber probado, eh, hacia, a qué, a qué distancia habían, debían disparar esa arma, eh, para que no fuera letal. Eso tiene que, eh, saberlo el funcionario al momento de aplicar el protocolo. Y eso, eso lo sabe al momento de, de, de practicar, hacer la práctica de tiro con esa arma. Pues aquí parece que eso no se hizo, y el funcionario, pues, agarró a uno de los manifestantes, y teniéndolo a menos de, bueno, con máximo un metro, él accionó el arma de fuego, él, pero con ese tipo de, de munición, él pensaba que no la, de hecho, él lo explicó después, él pensaba que no le iba a hacer daño por cuanto se trataba de perdigones de goma. Pero resulta que a esa, a esa distancia, son mortales, y pues, ocasionó la muerte de, de esa persona. Posteriormente, él le indicó de que no había, no le habían dado la instrucción necesaria para, para, para el desconocía, desconocía el arma que tenía encima, o sea, la, la potencialidad de esa arma. Y entonces, pues, eso ocurre porque no, primero, no hay una buena supervisión, y no hay una buena, una buena preparación del funcionario, el cual es muy importante al momento de, pues, de actuar. Y veo que ustedes, pues, en ese, ese aspecto son bastante, nos llevan, pues, cualquier, cualquier cantidad de, de años de preparación. Eso sirvió también para acá, por, para que aquí se tomara en cuenta, pues, y de hecho retiraron esas, ese tipo de, de armamento. Asimismo, en la utilización de armas, de armas, eh, que disparan o proyectan, los gases lacrimógenos, el gas irritante, que también utilizado de forma, eh, irresponsable, pues, puede ocasionar daños. Eh, también, eh, hubo, mmm, varias personas que resultaron heridas, y, y, y hubo un caso donde hubo un, un muchacho que, que murió por cuanto le dispararon directamente a quemar ropa con esa, con ese tipo de, de armamento. Entonces, no era una forma de, 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 de disuadir, sino más bien una forma de causar daño. O sea, no se, no se tenía claro el uso de ese tipo de armamento, que, pues, es un armamento no letal, pero que, al no saberlo utilizar, a la célula de manera equivocada, se convierte en armamento letal. Correcto, sí, señor tutor, tenemos conocimiento del, del, del tipo de armamentos que usted está indicando. Bueno, acá también se ha habido full manifestaciones en descontento de, de la, de los gobernantes de, de Ecuador. Como usted conoce lo que fue el 20 de diciembre, eh, que fue en el, dos mil doce. También hay el, ¿cómo es el, el motinamiento que hubo en el dos mil dieciocho? Igual por el descontento de que también de las, de la, de la parte del gobierno, en el cual igual la policía también hizo efectivo ese tipo de gas lacrimógeno. Pero yo me voy a un punto de que, bueno, como yo como experiencia tuve hace algunos años atrás, en el dos mil diez, cuando pasó una, un enfrentamiento con los indígenas de aquí de, de, de Ecuador, en el cual nosotros, eh, directamente como policías nos encontrábamos unos ochenta miembros policiales. Y supuestamente ellos cuando nosotros llegamos al lugar estaban doscientos personas. Pero inmediatamente al rato que nosotros comenzamos a utilizar el, el, el material CM, en este caso el, el, el material, el antimotín, el, lo que es la trufla y con los, con los gases y todo eso, inmediatamente comenzaron a salir más, más gente de esos sectores. Entonces llegaron más o menos a unas, como mil personas. Y nosotros nos encontrábamos ochenta miembros policiales. Entonces y ya viendo la agresión que toda la gente pasó a las piedras y toda la situación, ya comenzamos a hacer uso del, del gas de antimotín, pero como usted dice, a quemarropa. O sea, ya fue directamente al cuerpo de eso, porque nos vimos ya amontonados y, y allá, aquí, no, bueno, no sé si nos desconoce o sabe de la situación, es que acá en Ecuador hay unas leyes, que acá los indígenas tienen sus propias leyes. Igual que acá. Hay fiscal de, fiscal, fiscal de, de lo que es del sector indígena, igual, pues es del sector indígena o los índicos que se conocen acá. Entonces, ellos, a los policías, cuando a veces, por minoría y la, la situación, hacen unos tipos como secuestros y el cual hacen la justicia indígena. Entonces, ahí les, les bañan agua fría, les, les, les botan el mismo gas, les ahogan y les pegan con, con palos, piedras y toda la estación. Entonces, viendo nosotros amenazados también la integridad de nosotros, porque nos, como les digo, o sea, éramos ni un policía para diez indígenas. Entonces, como nos hemos ya afectado en esa situación, comenzamos ya a utilizar el gas antimotín, ya fue a quemarropa para poder tratar de huirnos. Entonces, es lo que a veces también nos dan ese, ese tipo de material, pero... Al rato que nosotros procedemos a una, una intervención de ese tipo de magnitud, vemos que somos superados en, en número. Entonces, bueno, nosotros, esa, esa vez que le digo, en el dos mil diez, lastimosamente sí utilizamos a, a quemarropa. Pero era para el sector de que, para la situación de coger y tratar de huir, porque era la gente amontonada y toda la estación. Y ya como unos, como unos de los ochenta, creo que como sesenta ya estaban heridos, rotas la cabeza y toda la situación. Entonces, comenzamos ya a dar al cuerpo para que la gente también trate de, de abrirse y podernos subir a un camión y, y huir del sector. Y de ahí sí ya preparamos otro, otro tipo de intervención allá, ya con más, más gente para poder habilitar las vías, ya que toda la gente indígena cuando sale, lo que hacen es cerrar las vías con árboles, con piedras, con lo que encuentre en el sector para poder, no, no, que no pueda, no haya libre circulación de la inmovilidad de los vehículos. Entonces, eso igual también está penalizado acá en la, en el código, en el, con el, con el, con el, en el COESCOP. Entonces, todos esos, todos esos procedimientos, nosotros hemos, hemos tratado de ya un poco más depurar y ya actuar ya con mayoría. Porque si vamos siempre en minoría, vamos, sabemos que vamos a salir, a salir perdiendo. Entonces, esa es la actuación en nosotros, igual en, en lo que pasó en la revuelta recién del, en el dos mil diecinueve, que tienen conocimiento de que vinieron full gente indígena, creer como tipo un golpe de estado, el cual nosotros, que en la carta magna indica de que somos el, el ente auxiliar del, del, del señor presidente de la república, pero también nos mandamos, nos mandamos, nuestro mandato también es directamente a la sociedad. Entonces, ahí es el que uno, bueno, mi comandante general en ese tiempo, tuvo que renunciar por situaciones en esa, en esa, y también hubo algunas personas heridas, tanto de los señores indígenas, como también de los, de los miembros policiales. Entonces, en, en todos esos procedimientos, ahora ya se ha optado y, y se ha visto que ahora ya cada arma de las Turfly ya tienen códigos. Entonces, ya le entregan a un servidor policial con códigos para saber por, a quién, si digamos, esa arma causó un daño, saber a quién culpar, porque esa vez fue que dispararon todo mundo y como no tenían códigos, entonces, no saben ni quién es el que causó daño, entonces. Entonces, el día, el día, bueno, en estos, en estas épocas y todos, es más, ya lo que los únicos que pueden utilizar ese tipo de armamento son el personal de, 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 como es del humo, de la unidad móvil de antidisturbios, ellos son los dos manejados, encargados de manejar ese, ese tipo de armamentos, y lo que son los señores oficiales en territorio. O sea, en este caso, mi persona y algunos oficiales que, que hemos recibido capacitaciones de ese tipo, y sabemos qué es lo que, cómo tenemos que actuar y, y ver la dimensión a qué lado podemos disparar y todo eso. Eso, señor tutor. Claro, eh, amigo César, yo entiendo su, 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 su exposición, eh, y, 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 pues, justifico en cierta parte la actuación de ustedes, por cuanto en ese momento se trataba de, si se quiere, un estado de necesidad, ¿no? Eh, o era su vida o la de ellos, entonces, pues, eso es algo natural, y en este caso, pues, había la necesidad de, de hacer este tipo de actuación, de lo contrario, ustedes, eh, corría en peligro, su integridad física corría en peligro, entonces, pues, eh, si se quiere, se, se justifica en parte, pero, claro, ahí de repente no hubo una buena planificación, o de repente, pues, surgió de que la, por la, la turba, eh, enardecida, pues, creció y ustedes no se esperaban, eh, esa, esa sorpresa, eh, pero sí, 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 puede ocurrir de que, pues, lo que ustedes hicieron, pues, no está, no está bien, pero tampoco está mal, porque tenían que hacerlo para poder salvaguardar su, su integridad, que estaba en peligro en ese momento. En los casos que acá ocurrieron, pues, no, no sucedía de esa forma, sino que una vez que detenían la persona, era que le disparaban, o le hacían, eh, cualquier, cualquier mala actuación, entonces, era, pues, algo, si se quiere, alevoso, eh, eh, con dolo, sí, con intención, no es el caso que usted me está explicando. Aquí también existen las, las comunidades indígenas, y, y como usted lo dice, ellos tienen sus propias leyes. De hecho, una vez que, cuando ocurren delitos en esas comunidades indígenas, el, los cuerpos de investigación, eh, normales, no se, no se, no se involucran. Ellos mismos resuelven sus casos. Eh, se da más que todo en las partes de la zona de Estado Zulia, Maracaibo, donde está la, la etnia Guajira, y hay una serie de etnias, eh, los indios pemones, son, hay una serie de, de comunidades indígenas que, pues, se rigen por su, sus propias normas, sus propias leyes, y es muy difícil ahí, si, este, el Estado controlar ese, porque no tiene control, ahí, ahí no, no tiene, si se quiere, no tiene forma de poder penetrar, no tiene jurisdicción en ese, en esos casos. También, bueno, pues, eh, eh, que es muy importante que el, que el funcionario policial, o sí, el funcionario encargado, pues, de la, de la, de lo que es la parte de armamento, pues, tenga, eh, primero, conozca el tipo de arma, sepa qué tan letal puede ser, cómo se debe, eh, cómo se debe utilizar, ¿sí? Y muy importante también, eh, lo relacionado con el vencimiento de las municiones, que a la hora de, de una situación de extrema, extrema, pues, el funcionario también a veces, pues, puede, puede, de repente, es, tener problemas en cuanto a la, a la protección de su vida, porque el armamento no le sirvió, por ejemplo. También, el caso de, que, que me está diciendo de, que me dijo sobre lo, la identificación de las armas, aquí también ocurrió un caso muy importante, un caso donde, un grupo de funcionarios, pues, eh, en su actuación, también en manifestación, fueron detrás de una persona, de acceso femenino, y, y, y uno de ellos efectuó disparo, directamente a la, a la humanidad de la, a esa persona, y esa persona falleció, una persona que estaba en defensa, sin ningún tipo de arma, eh, de arma en sus manos, eh, pues, resultó muerta, de manos de los, de los funcionarios policiales, y eran cuatro funcionarios, y, pues, el problema era que no se sabía quién había disparado, porque uno decía que yo no fui, el otro yo tampoco, yo no vi nada, y entonces resulta que, el error que ocurrió, es que no se, eh, no, no había una codificación, no había una, una asignación de ese, de ese armamento al funcionario, y eso, eso hace muy difícil, el, identificar e individualizar la responsabilidad penal del funcionario, porque no es lo mismo el funcionario que se, que está mirando al funcionario que está disparando, entonces ahí, pues, prácticamente todos se metieron al mismo saco, y todos fueron allá, fueron, fueron penados, pero claro, había que determinar la autoría, la autoría individual, para poder, entonces aplicar la pena correspondiente, y, y eso, pues, se trata tan, de, de eso, de ese tiempo para acá, se ha tratado, pues, de, de codificar las armas de fuego, de hecho, son, tan codificadas, pero en el momento de, de que salen del parque de armas, pues, no se le entregan de manera formal al funcionario, con una asignación específica, donde debe haber un registro, debe haber un control, todo eso, pues, ha traído consecuencias muy malas, y, pues, para la criminalística, es muy importante, y, primero, que, que saber a quién le corresponde, quién tenía asignada esas armas, para poder, después, emitir responsabilidades, por ver, poder, poder determinar quién fue el autor, quién fue el autor material, quién disparó el arma de fuego, quién tenía asignada esa arma. Es un tema, es muy importante ese tema, y, pues, tengo entendido que las otras legislaciones, o los, la, en cuanto a armamento, armas de fuego, armas letales, no letales, pues, tienen, las policías del mundo tienen su, sus normas, eh, de, de asignación. Acá, pues, eh, primero tienen que ocurrir los, las cosas para poder tomar medidas. Eh, como usted me dice, allá en el, en la legislación ecuatoriana, pues, son un poco más, eh, más cuidadosos con respecto a eso. El deber ser, que es, eh, individualizar la labor policial. Correcto, señor tutor, sí, acá son las leyes también un poco más garantistas de derechos, como usted, lo, lo puede ver. Esperando ahorita con la nuevo, el nuevo presidente, se tomen un poco más de, de más, más, unas leyes más rígidas, ya que como usted también tiene conocimiento, hace meses anteriores, recién hubo amotinamientos en el sector carcelario, eh, con más de 60 muertos en, en todos los, los tres centros más grandes de Ecuador, que serían Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. Entonces, sí tendría que también la legislación ser un poco más drástica con este tipo de, de personas, eh, que han causado demasiado daño acá, ya que los derechos humanos también se confunden para las personas también que son agresoras, en este caso los infractores de la ley, porque también a ellos también les, les, les dan un sinómero de leyes que, que también les amparan a ellos, o sea, a veces hasta las personas que han sido, eh, violentadas sus derechos, en este caso, que les han asaltado, les, les han robado sus pertenencias, eh, las leyes lastimosamente acá les, les facultan más a los detenidos que a los propios personas que han sido, que han sido agredidas por este tipo de personas y todo eso, entonces, eh, a veces la penalidad acá, lo que le dan es un tipo de sanción, pero días o meses inmediatamente salen, y lo que salen las personas, como ya ven el tratamiento, sí salen a seguir delinquiendo, y, y lo que aquí ha pasado en las legislaciones, que no hay un, una sanción tan drástica para esas personas, para que ellos también puedan cumplir un tipo de, de pena más grande, eh, privativa de su libertad, para con eso también, eh, tengan una, una sentencia, y que puedan, ya no, de, poder, poder delinquir. Entonces, yo me voy al, al punto de que, eh, las leyes también acá tienen que ser un poco más rígidas, para que nosotros también como policías, eh, hemos pasado, como la mayoría de casos, que nosotros hemos abocado conocimiento del último delito, es como, más o menos, del juego del gato y el ratón, hemos dado presencia policial, ese rato roban, o asaltan, o lo que sea, se hace todo el procedimiento, y a veces hasta las victimarios no quieren poner las denuncias, por amenazas de los, de los infractores de la ley, entonces, el procedimiento de nosotros queda en el aire, y vamos a conocer a la autoridad competente, en este caso al fiscal, para que él acuse, ponga las pruebas, los medios necesarios, y las pruebas para, para la respectiva audiencia durante, ante el juez. Pero, sin la, sin la versión de la víctima, sin la, el, lo que fue robado, en este caso, yo que sé, una pertenencia, el celular, o un reloj, que sobrepase el valor de, el básico de aquí, que más o menos es 400 dólares, eh, la situación es que el fiscal no acusa, e inmediatamente le dan la libertad al agresor. Entonces, lo que sale es a seguir delinquiendo, y, y no ve un tipo de sanción drástica para que él deje de actuar en ese, en ese tipo de casos. Entonces, bueno, nosotros como, como policía, lo que siempre hemos tratado de actuar es de, apegando a la ley, siempre dar a conocer a la autoridad competente, y si la autoridad competente indica de que no se va a dar, eh, inmediatamente será puesto a libertad el, el infractor, y, y seguirá con, con su rumbos. A nosotros, como policías, siempre hemos tratado de precautilar la integridad de todas las personas, tanto, eh, de la, de la persona que ha, ha sido agredida, como también del agresor, porque también ha pasado algunos casos de miembros policiales que, que han llegado a, a la actuación, y también han sido, eh, han, han victimado a, 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 al presunto y factor. Entonces, por esa situación, igual al rato que llega la audiencia, eh, verifican la, la situación del, médica de, del, del detenido, y también algunos policías han puesto, han sido puestos a órdenes de autoridad competente por causarle daño al, al es también como estaba viendo en las noticias en, en, creo que es en México, que una chica le, le habían, habían estado tratando de esposar a la chica y por, por como es, al rato que está en el suelo, le habían aplastado el, el cráneo, algo así, le habían, le habían roto una vértebra y producto de eso había fallecido una, una, una chica de, guatemalteca. Entonces, por eso también igual fueron detenidos los dos miembros policiales de allá en México y igual presos, aparte pierden su profesión y toda la situación. Entonces, lo que nosotros como miembros policiales es tratar de precautelar y no, no, no arriesgar nuestras vidas. Y si ya tenemos una situación controlada, tratar de, de mitigar y, y realizar el procedimiento con legalidad y, y ha pegado a todas las leyes y, y reglamentos y normas que nos establece tanto la constitución como el, las demás leyes que nos amparan. Claro, claro, muy, muy interesante eso que usted dijo y eso es, esa es la realidad. A veces ustedes están expuestos pues a, a, si se quiere, a su actuación tan poco como limitada, ni ustedes quisieran de repente dar más, como hay el caso también de los funcionarios que, que abusan pues de su, de sus funciones. Eh, pero en líneas generales, lo, lo que sucede es que el Estado como tal, pues, con su, como se trata de un Estado social, como, por ejemplo, acá, el Estado social de derecho y de justicia, muy parecido al de allá, esa filosofía y entonces pues prevalece pues la, el, el derecho humano, ¿no? El derecho social y, si se quiere, pues, eso, eso hace de que no, de que no se puede realizar una legislación más rígida, porque también entonces viene la otra contraparte, entonces, por ejemplo, dicen, pero bueno, hay, hay países que, de, que tienen pena de muerte, por decir algo, pero igualito la pena de muerte no va, no es garantía de que, de que no se van a cometer delitos y, y se dan los casos donde, más que todo en Estados Unidos, donde también hay errores, errores procedimentales y resulta que han llevado mucha gente a, a, a ese tipo de pena, eh, inocentes, entonces, es como, son como extremos, ¿no? Eh, aquí la pena máxima son 30 años por el delito de homicidio, no desconozco cuál es la pena máxima ya en, en Ecuador. 32 años, señor doctor. Ok, y el delito, pues, el delito capital es el, el homicidio. En, en actualidad, acá, en, en, más que todo en esta, en esta ciudad, en este estado, se ha incrementado mucho las de los delitos de, delitos sexuales y los delitos, eh, de violencia de género, ¿sí? El hombre que ataca a la, a la concubina, a la, a la cónyuge o a la esposa y le, pues, la, la agrede, eh, la mata, ¿sí? Eh, está tipificado en la, en la ley contra la violencia, violencia de género. Pues, se ha tratado de proteger un poco esa, a la persona, a la, en este caso, al sexo femenino, pero ha incrementado mucho y esas penas, pues, no son tan, no son muy, muy penalizadas. Se hizo la ley, pero pues, el, el, como le digo, el tope máximo es 30 años para el delito de homicidio. Entonces, fíjense, estamos en el caso de un, de repente, violaciones en contra de niños, pues, para mí eso debería tener mayor pena, ¿no? Debería ser más penalizado, pero eso, no, 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 no se ha, no se ha hecho. Eh, ya tenemos el caso de Colombia, donde allá se, recientemente, el presidente, pues, tomó la batuta y, y, y planteó, pues, el, la pena, el delito, la pena de, de perpetua, eh, cadena perpetua para todo aquel, aquella persona que viole, sí, viole sexualmente a un, ataque sexualmente a un niño. Eso lo hicieron en Colombia. Pues, aquí estamos esperando algo, algo similar, porque los casos se han incrementado a raíz de la pandemia. Ha habido muchos ataques intra, intramuro dentro de las casas, donde los mismos familiares, pues, se han, han, ha habido muchos casos donde han atacado niños, que si el, el papá biológico con, con, eh, abusó sexualmente del, del niño, de su hijo, o sea, ni siquiera del vecino, sino los mismos familiares biológicos son los encargados de, han, de cometer ese tipo de, de delitos aberrantes, ¿no? Entonces, hace, como que hace falta también la mano dura del Estado, la mano dura del Estado en ese, en ese aspecto. Eh, lo último que acá se, bueno, está en, está en proyecto una reforma del Código Penal, la cual, pues, es necesaria. Ojalá y, 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 y esos temas, pues, los, los aborden. Lo que sí es que acá se le, se, se, se le dio mucha importancia, y de hecho se creó una ley para los delitos cometidos contra los animales. Eh, y posteriormente a eso, pues, ha ocurrido muchos casos, como que se incrementó, eh, la ocurrencia de delitos de, de personas que han maltratado, maltratado animales, o han matado animales. Eh, eso, eso está, está bastante, eh, va, se le ha dado mucha importancia últimamente acá. Eh, pero, pero hay otras cosas que son, de, de, deben ser, deben ser más importantes, como el caso de violación de niños, el caso del mismo homicidio, debería ser, tener una pena, una pena mayor. Pero eso sí, ya, ya, pues, traería, eh, consigo una, una reforma desde la Constitución para abajo. Y es un poco, un poco difícil. Pero, sí, sí, es, me imagino que ustedes, como policías, pues, se sienten a veces frustrados porque hacen sus actuaciones, y entonces resulta que, que luego, pues, el trabajo perdido, como quien dice. Correcto, señor doctor. Entonces, eh, nosotros con las actuaciones que nosotros hemos hecho, igual ahora también, hemos también tenido algunos procedimientos de agresiones en contra de servidores policiales, tanto psicológicos como físicos. En el rato que nosotros llegamos a un procedimiento, eh, somos agredidos por algunas otras personas o el tumulto que está ahí. Entonces, igual, en eso, la, la legislación también nos está apoyando un poco más a nosotros para también dar un tipo de sanción a las personas que agreden a los miembros policiales. Entonces, igual, se creó dentro de la Policía Nacional un buro de, de abogados, los cuales nos están asesorando en cualquier tipo de procedimientos que sean con agresiones físicas a miembros policiales para que también sean sancionadas las personas que cometan ese tipo de delitos o contravenciones, en este caso, en contra de servidores policiales. Igual, se está mermando y se está realizando, eh, algunos otros reglamentos para que normen, eh, nuestra función policial, ya que, como usted sabía, antes de hace unos doce años atrás, nosotros teníamos una legislación propia, un mandato propio que nos regía dentro de la institución policial. Ahora nosotros nos manejamos lo que es de, el COESCOP, como un servidor público. Pero el proceder de, y la actuación de cada policía no, no sería como servidor público, sino deberíamos tener una, una ley y un reglamento autónomo dentro de nosotros, porque nosotros vamos a trabajar en contra de, tanto personas agresoras, como también, eh, y, y victimarios. Nosotros sí debe tener un otro tipo de reglamento, lo que yo tengo conocimiento es que dentro de la policía, se, del, del buro de abogados que le digo que son miembros, servidores policiales, eh, como abogados o, o doctores en, en jurisprudencia, están manejando ese tipo de reglamento que también nosotros nos amparamos, ya que ahora, si es que algún policía se comete algún tipo de delito, él es sancionado con, como que fuera una persona, eh, común, eh, un, un civil prácticamente. Entonces, ellos ponen puestos de autoridad competente inmediatamente mandados, enviados a las cárceles, eh, común. Entonces, ahí ha visto, ahí ha habido problemas, ya que, como cuando usted llega a la cárcel, casi todas las personas de ahí ya le conocen, saben que es un servidor policial, ya viste, ha habido asesinatos dentro de la cárcel en contra de servidores policiales, que se ha defendido por algún tipo de delito. Entonces, nosotros estamos mermando para que, para cualquier situación de eso, seamos puestos a una cárcel, porque acá, dentro de la policía, bueno, en Ecuador, había una cárcel que era solo para miembros policiales. Entonces, esa cárcel, igual, como ahora ya se encuentra totalmente copada, entonces, ahora le envían a una cárcel común, donde se encuentran ya con otro tipo de personas, y después son agredidos o alguna situación. Entonces, eso también se está mermando, se está tratando de ver, si es que se puede, o sea, crearse esas normas. Amigo César, amigo César, disculpe que le interrumpa, ya casi vamos a terminar, por si acaso se cae la transmisión, ya casi estamos terminando, muy buena suposición. Eso que usted dice sería enviar al funcionario a la, prácticamente a la muerte, ¿no? Y no debe ser, eso no debe ser. Este, pues, le agradezco su intervención, amigo César, lo tomaré en cuenta para la, para la evaluación, y, y muchas gracias por, por, por estar ahí, pues, estar pendiente. Este, estamos en contacto, y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, ¿no? Agradecido. Muchas gracias, señor tutor, por su exposición, y estamos en contacto, señor tutor. Sí, a ver, gracias, hasta luego. Saludos. Zambios. Zambios. Zambios.